Mira, pasa el tiempo y las horas se convierten en minutos Los minutos se convierten en segundos Ya nada se entiende Recuerdo cuando era un niño, no me importaba lo que me dijeran No me importaba si no había comida en la nevera No entendía la razón por la cual mi madre lloraba Solo pensaba en juzgar y hacer miles de bobadas Tanta ilusión, cuantas cosas creía La vida dura, pero todavía no lo sabía Tu era un niño y me molestaba si me decían Tienes novia, tienes novia y mira ahora quien lo diría Mendigándole amor, a quien no lo mereces La vida ahora está llena de tantas estupideces Cual era la paz que teníamos de crecer Si la mejor etapa de todas fue nuestra anigencia O mírate al espejo y dime quien lo que ves Tu eres el mismo de antes, el que alguna vez sonreía Porque estaba lleno de alegría Ahora está lleno de miles de tonterías Cosas que no logro que en mi mente puedan aceptar Perder un ser querido y no asimilarlo jamás Encerrarme en mi cuarto y empezar a llorar Los problemas me rodean, ya no sé ni qué pensar Voces me susurran, enemigos me maldicen No creo que un perdón cure las cicatrices Una vez que creces, aprendes a valorar Los simples detalles que no te atrevías a observar Estudiarme en mí Estudiarme en mí